Así es compañero, buenas tardes. Nos encontramos en este momento en la Casa Grande del Pueblo. Hace minutos inició la reunión con el presidente del Estado, Evo Morales. También estaba el vicepresidente, Álvaro García Linera. Se encontraba el canciller Diego Pari y el ministro de Justicia, Arce, junto a los tres veedores. Recordemos que la comisión de veedores de la Organización de los Estados Americanos llegó a Bolivia para ver la organización y la tecnología de las justas en que las nueve organizaciones políticas van a precedir este domingo las inéditas elecciones primarias.